...que mejores porcentajes tiene en toda la Leboro, ahí está Oscar Alvarado, Adalamoto tiró de 3, triple, 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 triple para Tau Castelló. Vigue González, otra pérdida más, otro robo más en el perímetro, se viene Adalamoto, Adalamoto, canasta para Tau Castelló, tiene que pararlo, José Rey. Sí, dos errores, trate la diferencia entre intentados y también en un porcentaje y otros. Ahí está Adalamoto, canasta, canasta para Tau Castelló. Fanner, Fanner que busca ahora a Edwards, la descarga para Adalamoto, es espectacular. Lo hacen muy bien, Adoras la continuación, sin acabar nunca, siempre buscando el paso. Ahí se viene Adalamoto, se planta, se frena ante la defensa de Adalamoto, le va a tirar de 3, ¡qué triple, qué triple! ¡Qué barbaridad de triple!